Y seguir escudándonos en la idea de que necesitamos una carrera para hacer esto y que lo demás es intrusismo es intentar defender algo que ya es indefendible. Es como cuando los taxistas intentan frenar Cabify porque les está destruyendo sus puestos de trabajo. Hoy te vengo a hablar de un tema que considero súper interesante y que la verdad que me trajo algunos quebraderos de cabeza durante el lanzamiento de Architect Coders. Si viste de lo que estuve hablando durante el lanzamiento, hablaba de que el proceso que íbamos a seguir en Architect Coders era pasar de programador a ingeniero o ingeniera Android. Y esto trajo bastantes controversias en algunos foros, sobre todo en gente que no me conocía cuando llegaba desde Facebook a cualquiera de las publicaciones o de los anuncios en los que me comentaban que cómo podía yo decir que iba a transformar a una persona de programador a ingeniero. Cuando la ingeniería es una carrera a la que se le debe mucho respeto y que no podemos ir hablando así tan ligeramente de que una persona va a conseguir esa evolución simplemente haciendo un curso. Así que lo que quiero hacer hoy es comentar cuál es mi opinión con respecto a esto. Voy a seguir una serie de ideas que creo que son muy importantes para que entendamos primero por qué tampoco es tan importante esa respuesta y segundo, qué es lo que yo creo y lo que realmente nos debemos enfocar en el futuro si queremos seguir avanzando como profesionales, ya no sólo del desarrollo Android sino de cualquier faceta en general. Lo primero que tengo que decir es que yo soy ingeniero Android, estudié una carrera de 5 años en la universidad y la verdad es que a mí me sirvió de mucho lo primero porque yo no tenía muy claro qué quería hacer con mi vida entonces si no hubiera pasado por ahí seguramente no estaría donde estoy hoy y lo segundo porque adquirí una serie de conocimientos base que luego en el proceso de aprendizaje me han servido de mucho. Lo bueno de la carrera es que consigues un montón de ideas, de conceptos que luego vas a poder ir aplicando en muchos ámbitos, por ejemplo temas de programación, temas de redes, incluso cómo funciona un ordenador por dentro, qué es lo que hace que toda la magia ocurra dentro de un procesador o de una máquina y todo eso luego en el día a día por supuesto te ayuda muchísimo a entender cómo comunicarte con ellas y por supuesto todo eso te ayuda muchísimo a cómo desarrollar el código que luego va a funcionar dentro de esas máquinas. Yo no estoy diciendo que la carrera no sirva para nada pero sí que es verdad que tiene ciertos problemas como que lo que se aprende en ella suele estar desfasado varios años con lo que es la realidad en el sector porque todo evoluciona tan rápido que es imposible que las escuelas mantengan ese ritmo y esa velocidad de actualización. Entonces, ¿cuál es el problema de la ingeniería informática? ¿Y por qué esto levantó tantas ampollas cuando lancé Arquitect Coders? El problema que tenemos es que en prácticamente todas las ingenierías que existen existe un colegio de ingenieros que certifica a esas personas, tiene un identificador único y cuando se requiere hacer una tarea que está relacionada con esa rama de la ingeniería no la puede hacer cualquier persona, la tiene que hacer si es un edificio o un arquitecto, por ejemplo. En el caso de la ingeniería informática esto no ocurre porque no se requiere esa certificación de manera oficial para poder desarrollar una aplicación por poner un ejemplo y por tanto existe lo que se denomina muchísimo intrusismo es decir, personas que no han estudiado ingeniería informática pero que están desarrollando software y haciendo aplicaciones. Sinceramente a mí esto del intrusismo me parece una idea súper desfasada que muchas personas están utilizando en muchos ámbitos para mantener el status quo para conseguir permanecer dentro del sector sin realizar apenas esfuerzo y esto no es lo que va a conseguir que nuestra sociedad avance. Al final tenemos que entender que vivimos en una meritocracia en la que el que da el mejor servicio o aporta el mejor valor consigue los mejores puestos de trabajo y las mejores retribuciones y eso va a ser así y va a seguir siendo así cuanto más avancemos en nuestra sociedad. A día de hoy estudiar una carrera y que eso te valga para toda la vida no va a servir para nada, sea en ingeniería informática o sea en cualquier otro ámbito y esto debemos adaptarlo e introducirlo dentro de nuestros genes porque lo vamos a necesitar cada día de nuestra vida. No podemos seguir confiando en la formación reglada y es por eso por lo que he creado programas como Architect Codes porque al final la formación reglada llega hasta un límite, hasta un punto en el que tienen que sentar unas bases que no pueden ir modificando cada día y como hablábamos al principio esto evoluciona tan rápido que no son capaces de seguir el ritmo ni lo van a ser nunca así que no es su prioridad. Su prioridad es darte unas pequeñas bases para que luego tú puedas continuar la formación por ti mismo. Y si te fijas las grandes startups y las empresas del sector ya no la he entendido muy bien. Tú te puedes ir a ver ofertas de trabajo sobre ingenieros Android y en ningún sitio verás que te piden una ingeniería para realizarlo. Esto es porque la palabra ingeniero no se asocia exactamente con la relación de haber estudiado una carrera sino con que tengas adaptados en tu mente esos conceptos de ingeniería de software que luego vas a necesitar en tu día a día para desarrollar las aplicaciones. Y esto en realidad aunque parezca paradójico la ingeniería de software no se estudia en la carrera de ingeniería informática. A mí nadie me enseñó durante la carrera cómo tenía que hacer código de calidad código bien estructurado que pudiera soportar el paso del tiempo todas esas necesidades que tiene una empresa hoy en día y que como empresa de producto necesitan porque su producto va a evolucionar tan rápido que tienen que estar preparados para ello. Todos esos conceptos de arquitectura, de código de calidad, de software, de ingeniería del software todos esos conceptos yo personalmente y no sé si hoy en día se dan pero a mí personalmente no me los enseñaron en la carrera y por eso es por lo que creé el programa de Architect Codes porque toda esa información está dispersa por muchas partes pero no hay ninguna formación reglada que la enseñe. Y esto sí que es realmente lo que están demandando las compañías lo que verás en el listado de los requisitos que te piden para acceder a una posición en una de estas empresas pues todas estas ideas, trabajar con Git, aprender de principios sólidos, de arquitecturas, de testing todas estas cosas son las que realmente vas a necesitar en tu día a día y son las que te van a demandar las empresas. A ellos les da igual si al final vienes con tu título o no porque eso no les aporta nada en su día a día. Y seguir escudándonos en la idea de que necesitamos una carrera para hacer esto y que lo demás es intrusismo es intentar defender algo que ya es indefendible es como, y tampoco me quiero meter mucho en ello porque son temas que desconozco un poco pero es como cuando los taxistas intentan frenar Cabify porque les está destruyendo sus puestos de trabajo o las compañías de hostelería intentan frenar el crecimiento de Airbnb por supuesto tiene que haber regulaciones pero hasta cierto límite es la evolución y el crecimiento como sociedad y si eso lo queremos frenar al final estamos frenando nuestro propio avance así que no tiene ningún sentido ¿Qué van a hacer los taxistas por ejemplo cuando lleguen los coches autónomos? ¿También nos van a querer frenar? Pues es un problema que va a llegar, va a estar ahí y hay que tomar decisiones con respecto a eso ¿Realmente queremos vivir en una sociedad sin coches autónomos solo para preservar unos pocos puestos de trabajo? ¿O deberíamos todos como sociedad empezar a transformarnos y a convertirnos en lo que realmente necesitamos para seguir avanzando? Tenemos que asumir que vamos a tener que seguir aprendiendo toda nuestra vida y que van a llegar momentos en los que tendremos que virar en nuestra situación aprender cosas nuevas, enfocarnos en nuevas ideas, en nuevas prácticas porque todo está cambiando el mundo cambia tan rápido que tenemos que saber adaptarnos por tanto mi opinión personal es que cualquier persona puede ser ingeniero Android si aprende los conocimientos necesarios para aplicarlos si es una persona que conoce muy bien cómo crear arquitecturas que puedan sostener productos de empresas como Uber o como Cabify o como Netflix empresas que pueden escalar muchísimo a lo largo del tiempo que necesitan estar preparados para hacer cambios súper rápidos para adaptarse a las necesidades del mercado y no morir todo eso es lo que realmente define a un buen ingeniero de software y en particular a un ingeniero Android así que si tú consigues esas habilidades a mí me parece una tontería el frenar esto basándonos en tecnicismos y en pequeños nombres que definen una cosa u otra las empresas denominan a este tipo de perfiles ingenieros Android y por tanto tú puedes ser un ingeniero Android si aprendes todos estos conocimientos y para terminar si quieres saber mi opinión sobre si deberías hacer una carrera de informática o no la verdad es que es algo muy personal yo ahí no me voy a meter como indicaba al principio si yo no hubiera estudiado ingeniería informática no estaría donde estoy hoy y me parece que es una buena forma de estructurarse cómo aprender de tener una base de conocimientos que luego te pueden ayudar a evolucionar pero si te diría que una carrera de ingeniería informática no te hace ingeniero de software a no ser que hayan cambiado muchos planes de estudio que lo dudo pero si no aprendes conceptos como calidad de software como arquitecturas como testing a fondo no te puedes considerar un ingeniero de software y eso es algo que sí que puedes aprender por tu cuenta así que lo dicho no nos busquemos excusas para intentar mantener la situación actual el mundo está avanzando muy rápido y tenemos que aprender a evolucionar con él y a saber transformar nuestra nuestra carrera y nuestros conocimientos para adaptarnos a ello si te ha gustado este vídeo y quieres ver más vídeos como este suscríbete aquí abajo y haz clic en la campana para recibir notificaciones cuando cree nuevos vídeos y sobre todo déjame tus comentarios para saber qué opinas tú sobre este tema me encantaría saber cuál es tu opinión porque al final esto es una opinión y cada uno puede tener la suya así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡un abrazo!